Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Alimentame, sállame, acompáñame. 3 de Febrero Señor, compadécete de tu pueblo. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando. Y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Impresiona esta frase. Se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Ciertamente la imagen del pastor oveja es una de las más ocurridas y que nos causa más ternura tanto en la poesía como en los cantos y las artes. Nada más hermoso que llamar a Jesús nuestro pastor y sentirnos nosotros su rebaño. Pero hoy me han asaltado las dudas en torno a esta expresión. Sobre todo por la forma en que se expresa San Marcos. Todo el romanticismo que tiene esta imagen contrasta fuertemente con la realidad dura y a veces hasta llena de desprecio que tienen que llevar los pastores. Los pastores eran despreciados en su tiempo y ahora ya casi ni son nombrados. Sin embargo, en muchas regiones encontramos, sobre todo jovencitas, condenadas a cuidar sus borreguitos. Sin posibilidades de escuela, sin remuneración o con un miserable salario, pasan todo el día entre ovejas. Si esta es la vida de los pastores, la vida de las ovejas no parece muy distinta. Como si todos sus días fueran iguales, condenadas a la monotonía, esperando solo el día de la trasquila o cuando son sacrificadas para alimentar al hombre. Así que no se me antoja mucho ni ser oveja de este estilo ni tener un pastor que es obligado a permanecer con las ovejas. Pero Cristo pretende todo lo contrario. Por una parte, dar sentido a la vida monótona del que se siente perdido. Y por la otra, hacer explícito un amor incondicional y sin medida para los hombres. Un mutuo conocimiento y entrega viene a llenar de sentido esta imagen. Pero me temo mucho que a veces desviamos la tensión y convertimos esta magnífica idea en una dependencia, en un infantilismo y en aprovecharse de la ingenuidad o la debilidad del otro. El mercader solamente ve los beneficios que puede obtener de sus ovejas y manipula a las personas hasta convertir el pastoreo en un borreguismo, despojando de su dignidad a las personas. Precisamente en estos días en que los nubarrones de las elecciones manipulan las voluntades y esconden las intenciones, me da mucho temor que pasemos de ovejas a simples borregos, faltos de reflexión, de decisión y de responsabilidad. Ya la primera lectura nos presentaba la oración de Salomón, que debía ser oración de toda autoridad. Señor, soy tu siervo y me encuentro perdido. Te pido me conceda sabiduría de corazón para que sepa gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Que el Señor nos conceda a todos esta verdadera sabiduría, sobre todo a candidatos y autoridades, así sea. Señor, mira a tu pueblo, compadécete, dale sabiduría, dale fortaleza, dale tu paz. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.